podcast en clavis de humor sobre todo lo que mola infancia años 80 mostarcia cine televisión videojuegos cultura friki misterios de la vida y muchas cosas más estilo inconfundible y risas garantizadas escúchenos risas muchas risas te esperamos en los podcast de Frank y Quique no te lo puedes perder frankyquique.blogspot.com punto es recuerda frankyquique.blogspot.com punto es bienvenidos al podcast de Frank y Quique bien buenas noches ¿qué pasa señores? ¿cómo estamos? ¿qué pasa? muy buenas ya estamos en una nueva entrega del podcast del podcast de Frank y Quique directamente para subirlo a la página de Enrique Segura para que todo el mundo pueda descargarlo y escuchárselo y hago lo que puedo a través de Facebook correo electrónico yo que se lo paso a todo el mundo tío y a los que no conozco también hay que reconocerlo que Frank está haciendo una gran labor de difusión o sea si no fuera por Frank hago lo que puedo hago como diría Pocholo hago lo que puedo eso fue una pregunta de un programa que le preguntaron ¿tú a qué te dedicas? ¿tú qué haces? ¿tú trabajas? hago lo que puedo lo que puedo o sea nada no hace nada estos días por ahí qué grande por cierto lo tengo agregado en el Facebook tío a Pocholo José María Martínez Bordiu sí sí de vez en cuando le escribo y todo tío para quirrarme un poco bueno señores estábamos hablando de nuestro podcast es verdad tenemos que estamos hablando aquí de miles de cosas ya en 48 o 49 segundos y tenemos que hablar del tema central que va a haber claro de qué trata el podcast de hoy señores pues bueno esta noche vamos a hablar de una cosa realmente asombrosa sorprendente ahora que estamos en la hora bruja exactamente ahora que son las 12 no es la una ya la una y pico bueno la una y pico de la mañana la hora sí bueno bruja y mucha no me haga hablar bien corramos un estúpido corramos un estupidísimo y asqueroso y asqueroso vamos a hablar de un tema que nos sobrecoge de una manera impresionante como son las leyendas urbanas leyendas urbanas y mitos que nos dijeron desde chicos para asustarnos porque eso no tiene otra finalidad que asustarte por ejemplo niño ten cuidado al jugar en los parques es que los drogadictos ponen jeringuillas para arriba y te pinza en la playa además en la arena de la playa hijo de puta claro yo estoy en el parque y dices coño que se me va a pegar el sida porque eso fue claro leyenda urbana de que se te pega el sida era la época del sida porque ponían jeringuilla los sidosos ponen jeringuilla en el parque claro tú estabas en los columpios acojonado y yo se me va a pegar el sida tu única preocupación que era sobrevivir llegar al final del día sin que te pegaran una paliza y te robaran el bocadillo tío y encima vaya putadón en fin leyenda urbana señores amiguitas señores seguidores amigos en general todos los radio oyentes de nuestro podcast hoy vais a frotaros las manos vais a pasaros muy bien vais a pasar un rato muy entretenido porque vamos a intentar desmontar de alguna forma partiendo de la base de que no tienen ninguna lógica ninguna lógica ni ninguna científica bueno no si tienen lógica y base y están basados en esto aparentemente real bueno bueno parcialmente parcialmente vamos a intentar darle un tratamiento de cachondeo como caracteriza los vamos a darle un punto muy personal vamos a pasarlo por nuestro punto de vista personal y que es muy como siempre humorístico o de cachondeo para que pasemos un rato agradable bueno vamos a seguir ahondando en el tema de la jeringuilla porque la leyenda urbana luego hablaremos mucha de muchas otras pero bueno hay 100.000 hemos hecho una breve selección porque si hablamos de toda la leyenda urbana una característica de estos mitos es que se actualizan de hecho últimamente gracias a internet se difunden multitud de bulos que están basados en lo antiguo por ejemplo me llegó un correo electrónico que decían que hay que tener cuidado que ponen jeringuillas para pincharte en los asientos de los cines y no deja de ser en los asientos de los cines yo eso nunca lo había oído en la playa claro y el chico y el parque es decir esto va evolucionando es lo mismo pero en diferentes sitios se actualiza para volver a meter la bola a la gente claro claro o sea el caso es tener a la gente perpetuamente aconjada y además te lo mandan un correo electrónico que tú se lo manda a alguien tú recibes esa información cuidado que ponen en los cines y si no se lo manda iremos a tu casa tendrás mala suerte y tu novia te va a dejar y tu novia te deja y no sé qué chantaje psicológico cabrones vaya chantaje emocional y entonces claro tú solo mandas esa información a alguien como diciendo tío que buena gente soy que prevengo a mi amigo del peligro si encima te crees que estás haciendo una labor social cuando lo que estás haciendo es el gilipollas estás haciendo el gamba estás tirando tu tiempo y tu dinero probablemente o sea que no hombre es que realmente cuidado con esto realmente claro que la jeringuilla está se ponga claro que puede pasar no te fastidia pero no es una práctica habitual es bastante improbable y que pase la gente se dedica a poner jeringuilla es ridículo me parece bastante estúpido como por ejemplo una de las leyendas urbanas más famosas que seguramente todos habréis escuchado alguna vez como mínimo una vez como mínimo en vuestra vida que es la famosa leyenda de la muerta de la curva quien no ha escuchado alguna vez la famosa historia del tío que va por la carretera con un coche y de buena primera ve a una tía con un aspecto pálido llena de sangre además o sea una de las que la tía está con la ropa llena de sangre y que la monta en el coche y dice venga pobrecilla voy a recogerla y la tía cuando en un momento dado la tía apenas habla una tía con una cara de mal rollo impresionante una tía con cara de coño pues cojones pues de muerta si es que es una muerta y claro la historia es esta que llegando a una curva así muy pronunciada la tía dice cuidado que ahí me mate yo cuidado ten cuidado frena que ahí me mate yo y desaparece y desaparece según otras versiones ya no está cuando dice eso si yo he escuchado varias versiones que lo dice y desaparece otra que lo dice y hacía ya un rato que había desaparecido otra que no sé qué que lo dice y sigue en el coche pero cuando la va a tocar desaparece bueno en fin es una de las pruebas de que las leyendas urbanas son falsas ¿vale? eso le ha pasado a mucha gente que ha estado pelando la palma en un coche que toca a la tía y en ese momento la tía desaparece de leyenda urbana nada se acabó ahí el rollo estás colado estás colado ¿quién no ha intentado alguna vez tocar lo que no tenía que haber tocado dentro de un coche? yo nunca yo hablo de lo que lo que he leído me cuenta la gente yo tampoco yo siempre hablo de lo que he visto en películas bueno entonces a lo que íbamos estábamos diciendo que esa es una de las pruebas de que las leyendas urbanas son falsas y es que claro como la misma la misma historia la escuchas de 20.000 versiones distintas con matices distintos llega a la conclusión de que eso se ha degenerado es decir la versión la historia original ha ido degenerando hasta el punto de que ya te llega llega a tu oído totalmente deformada eso es una prueba de que es mentira porque si fuera verdad sería constante entonces claro las mentiras van haciéndose una pelota y esa es la prueba de que todas las leyendas urbanas tienen una quizá tengan un pequeño componente de verdad pero acaba demostrándose que son falsas entonces la de la muerta de la curva por ejemplo hay que agradecerle a esta leyenda pues que ha dado pie a un comentario muy gracioso que es el comentario tiene un coche tan asqueroso que no se te sube ni la muerta de la curva ni la muerta de la curva claro es una mierda de coche que tiene que dar asco ya hombre a ver si lo cambia ya asqueroso bueno entonces aparte de lo de la muerta de la curva tío más leyendas urbanas que hemos escuchado todos por ejemplo una muy buena que es basada en la xenofobia que es el tema de los restaurantes chinos que hay multitud de leyendas urbanas por ejemplo hay 20.000 20.000 siempre se ha dicho tú te has dado cuenta que alrededor de los chinos nunca hay perros ni gatos es verdad porque será luego lo que están insinuando es se inducen a pensar claro que se comen los perros y los gatos claro claro pero es que la cosa es más heavy todavía porque ya no es solamente que estén insinuando que los se comen a los perros y los gatos que nunca entierran a los chinos es que efectivamente la pregunta es ¿tú alguna vez has visto el entierro de un chino? ¿tú has visto en algún cementerio y has visto la tumba de un chino? claro lógicamente si tú no eres chino tú nunca vas a un entierro de un chino no te joden claro claro eso es porque te lo comes con la carne claro por cierto que hay veces que pido pato y digo esto que coño será esto que será esto es pato ni estos patos esto es chismín esto es carne de chismín o de chismín o de chingluli entonces claro el problema es que tú te crees que te estás comiendo un pato a la naranja y te estás comiendo a la abuela de uno y te estás comiendo a la abuela del camarero que te ha servido el pato pero bueno esperemos que esto no sea verdad en fin no no claro que no es verdad realmente es xenofobia y tratar de desprestigiar a la gente este tipo de comida rápida si son ganas de tocar un poco los cojones porque yo creo que la base lo único el hilo conductor de toda la leyenda urbana es tocar las narices a alguien es decir tocarle a alguien las narices o atacar a alguien es como lo que hemos dicho lo de los teléfonos móviles que explotan si te dice la marca en el correo si te dice la marca si en el correo te dicen no compres el móvil el Samsung no sé qué le explotó a fulano de copa en Inglaterra claro tú ahora averigües si en Inglaterra eso es verdad tú exactamente tú ahora averigües el nombre de Inglaterra es verdad que explotó un móvil es verdad le pasó a te ponen un nombre que averigüa le pasó a le pasó a John Stewart que estaba hablando por teléfono con su novia y de buena primera cuando se le calentó se le calentó el móvil le explotó en la cara o sea tú imagínate qué mal rollo que esté hablando con tu novia oye cariño qué pasa como y te explota en la cara y lo mejor es que tu novia se queda pensando escucha este hijo puta este no seguro que me ha colgado el móvil así haciéndose que se ha quedado sin batería y se ha ido de fiesta por ahí con su amigo que no lo puedo ni ver claro y tu novia cree todo menos lo que tú frecuentes bueno en fin leyenda urbana ya te digo es muy asustadora bueno pero estamos con los chinos hay otra tercera variante los perros y gatos el entierro de los chinos que no hay o sea que tú te comes chinos muertos perros y gatos y luego que tercera oye a que tú nunca has visto un chino comprando en el supermercado ah sí es verdad es verdad es que claro no tenemos otra cosa que hacer nada más que montar una tienda de campaña en el supermercado hasta que llegue un chino para comprobar si compra o no compra claro es que un inmenso porcentaje de la gente que le cuenta es esto pues claro nadie ha ido al entero de un chino me ha pasado por un restaurante chino y he visto un gato callejero o un perro callejero o sea es que es totalmente absurdo pero como tú no lo has visto pues te lo crees es una estúpida por tanto esto tiene que ser verdad claro como no lo he visto como no lo he visto y como soy tonto y no tengo personalidad debe de ser verdad pero es que esto se lo cree cualquiera macho bueno ya pero de chicos otra ya la tercera leyenda urbana o la cuarta la que sea otra de chicos que no tenías posibilidad de contraste te decían y los profesores en la clase no lo llegaron a decir ah lo de la droga no no eso de luego no de los chicles no de los chicles que se te quedan pegados a las paredes del estómago ostras de por vida eso estoy yo harto de escucharlo pero hasta hace poco es que hasta hace poco me han estado diciendo eso de que si te traga un chicle que no lo elimina que se te queda pegado en el estómago para toda la vida pero vamos a ver señores que clase de estúpido yo tendré CO12 ahí metido todavía ahí vamos a ver que clase de idiota tío puede llegar a creerse que yo que sé tío que en el estómago no tienes nada como para que los chicles que te traguen se te queden ahí de por vida o sea tú te tragas un chicle y 48 años después sigue ahí ah no me jodas tío coño digo yo que en el estómago los ácidos esos que descomponen la comida servirán para algo si tienes un chicle y no se te va nunca se te queda ahí bueno en fin la verdad que todos imaginamos como se evacúa un chicle de estómago la verdad que me estaba haciendo una idea de como se va el chicle yo creo que de alguna forma saldrá en fin pero bueno hay gente que estará escuchando esto comiendo nos vamos si vamos a dejarlo tío porque la verdad que da un poco de ascazo esto otra de las de chicos de cuando éramos chicos ah bueno la de las calcamonías con drogas eso 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 es buenísimo hostia que yo lo recuerdo de chicos en el entorno pero es que eso fue eso fue que vino que vino doña Charo vino doña Charo con una circular con una porque en aquella época hay que decir y la leyó Rodrigo que el que escuche el podcast el podcast número 2 sabrá quién es sabrá quién es Rodrigo y sacó a un chaval de las clases a leer el papel sacó a un niño que lo leyera pero es que en aquella época no había ni correo electrónico ni polla o sea no había nada no era el boca a boca eso fue el boca a boca y que hicieron una especie de panfleto que fue circulando por todos los institutos y llegó hasta nuestro colegio y decía además recuerdo la voz lo siento pero permita Rodrigo se están vendiendo unas calcamonías por ahí que contienen droga que contienen droga tienen dibujos de superman y de asterix una tontería pero vamos a ver que eso es mentira tonto ron que es mentira hay otros que tienen forma de estrella no sé qué hay de lápiz que tú opinas forma de lápiz y entonces claro se supone que tenían como lsd y tal tú te pegabas la calcamonía la verdad no es que eso está pasado en los cartones de lsd en los trippies que bueno tío ese fue el origen de los trippies acabo de darme cuenta de que los trippies ya fueron partidos de nuestra vida desde que teníamos 11 años que bueno porque eso fue nos enteramos de aquella historia con 11 años claro un momento pero es que esto esta es una versión actualizada esto me acuerdo cuando estuvo con Manny Rodrigo en séptimo no no eso fue en séptimo de GB teníamos 11 años en séptimo de GB señores fíjense lo siguiente esta leyenda urbana de las calcamonías es una versión actualizada o sea dos años después de una cosa que se ha dicho o sea se lo creyeron hasta los profesores y los directores pero esto está basado en una trola que se le dice al niño mucho más anterior que es niño si vas por la calle y te ofrecen caramelos con caramelos por la calle no los cojas que tienen droga pero es que además parate a pensar y luego te hace grande y dices pero coño donde estaba ese señor de los caramelos que me regalaba droga por desgracia nunca lo encontré claro donde estaba yo que me digan donde está un tío que regala droga con lo cara que es pero que gana o sea que gana un tío regalando droga coño hay gente tío que se lo pregunten que se lo pregunten a los camellos que se hacen ricos vendiendo la droga tío y a los choncarra se hacen ricos regalándola no te jodes si mira que las narices tío en fin bueno yo creo que es que toda la leyenda urbana se aprovechan de la estupidez se aprovechan de la estupidez de la gente porque es que es un poco tipo caperucita es un poco el tema de ten cuidado con el extraño que te encuentre ten cuidado que te engañan te pegan te violan no sé qué hay una leyenda urbana muy grande niño ten cuidado en la discoteca que cuando te descuide el camarero te puede echar droga en el cubata ten cuidado oye que eso tiene que ser por cierto eso tiene que ser la leche me pido un cubata y me echa droga y no me cobra más cubata con spiel al mismo precio de cubata normal si te lo echas secretamente no la verdad es que no tiene ni pie ni cabeza es absurdo tío pero oye y el miedo que nos ha dado te daba miedo tío a mi me han tenido toda la vida acojonado las leyendas urbanas porque es que tío desde que era pequeño ya vas escuchando estas historias y claro cuando eres chico te lo crees porque no tienes criterio no tienes cerebro y te lo crees y te cuente lo que te cuenten te lo tragas y dices pues va a ser verdad esto pero claro luego ya cuando crece un poco lo analiza y dices menuda estupidez que gilipolles tío pero es que se siguen escudos como por ejemplo la de la coca cola con petaceta sabes de pequeño quien no se ha comido de pequeño un petaceta que para el que no lo sepa el que no lo sepa vamos a explicar rápidamente que era un petaceta el petaceta era unos sobrecillos de chucherías que vendían en el kiosco y era una especie de polvo pica pica que te lo echaba en la lengua y al contacto con algo líquido explotaban un poco hacían así como si explotaran un poco si son pica pica que hace así pipipi en la boca no tiene más vamos no tiene más poder explosivo o sea era una tontería era por hacer la estupidez pero te decían que si tú lo echabas en un vaso con coca cola la coca cola salía para arriba despedida en un chorro que reacciona pero visto se produce una reacción química y explota pero bueno hasta que explota no explota no que sale para arriba hay una reacción que sube para arriba la coca cola disparada y eso es lo que puede puede dar a tu muerte no no claro que eso es lo que ocurre en tu estómago si tú mezclabas las petacetas con la coca cola que tú pides salía para afuera es una imbecilidad yo no lo he hecho nunca pero un día esto voy a hacerlo hombre voy a hacer la prueba señores otra leyenda urbana relacionada con esta imbecilidad ten cuidado que si te tomas whisky con bailey te mueres se te corta en el estómago se te corta en el estómago se te corta la leche del bailey se te corta en el estómago y te mueres eso es la hostia pero tienes una estupidez porque yo estoy harto de hacerlo hombre yo estoy hasta las narices de la bailey bailey con vainilla con chocolate con lo que sea con lo que me ha salido de las narices y luego una coca cola porque me ha apetecido espabilarme y ya está y me he tomado mi coca cola mi cacharro y es que no pasa absolutamente nada claro tomando un riesgo para tu vida porque tú conoces la leyenda urbana y dices bueno me la juego si te digo la verdad cuando lo hice es posible que no conociera la leyenda urbana es más a lo mejor me he enterado hasta después con lo cual ya te das cuenta que es una trola porque dices señor X es que esto lo he hecho yo es que esto lo he hecho yo y sigo aquí no pasa nada o sea que nada se te corta la leche del bailey pues ya sabéis señores nada y eso es claro para que no consumas bailey supongo claro para que no consumas bailey la marca contraria o para que no consumas coca cola porque en torno a la coca cola hay 100.000 leyendas urbanas por ejemplo como por ejemplo también si tú ves la coca cola es tan dañina que si echa que si echa y ya está nacida te corroe por dentro de hecho si echa un trozo de carne en un vaso de coca cola una salchicha yo lo he escuchado con una salchicha vale vale lo mismo una salchicha al vaso de coca cola al día siguiente ya no está porque se la ha comido la coca cola la ha corroído que estupidez vamos a ver claro pero realmente a ver señores quien ha hecho eso de los que estáis ahí al otro lado los que estáis escuchando esto que levante la mano que desde aquí lo vemos a ver quien ha hecho eso alguna vez quien ha hecho el experimento nadie no lo ha hecho nadie por eso mismo la gente dice yo no lo he hecho pero seguro que alguien lo ha probado y lo ha visto y es verdad debe de ser de verdad si pero es que además yo no sé por qué todo el mundo y tú te la juegas y además que oye y lo cuentas convencido oye tú no sabes y además te la das de enterado de entendido en cosas claro porque es que te voy a decir una cosa es que la coca cola es súper peligrosa es que es verdad tronco no tomes coca cola en serio y claro si hay un listo que dice pero anda ya hombre eso es absurdo tú lo has visto te dirá claro pues no decir es que tengo tan poca personalidad que no lo he hecho pero lo he hecho claro no será capaz de reconocer que no lo ha contrastado que está hablando algo que no sabe de primera mano pero se lo ha dicho su primo y mi primo no me va a mentir evidentemente él dirá sí sí por supuesto yo lo he visto yo lo he visto lo he visto y lo he hecho cuando donde si una vez me acuerdo en verano cuando estuve anda ya hombre mentira mentira pero para que veáis hasta qué extremos llega la gente tío para que veáis los troleros los trolleras que es la gente yo creo que en el fondo la leyenda urbana son experimentos sociológicos para ver hasta qué punto la gente es capaz de mentir y de jurarte por tu madre y por su madre y por su padre que se mueran si es mentira que lo han hecho o que lo han visto o que lo han oído como por ejemplo señores la leyenda urbana de Ricky Martin vamos a ver tío es que esto fue un pelotazo supongo que te acordarás tío cuando hace muchos años esto empezó cuando hace ya muchos años había un programa en la tele que se llamaba sorpresa sorpresa que consistía en darle una sorpresa a una persona consistía en darle una sorpresa a algún invitado al programa claro no claro que ahora que lo pienso si el programa se llamara paliza paliza en vez de sorpresa sorpresa le darían una paliza por sorpresa consistiría en darle una paliza a algún invitado paliza sorpresa pues vamos a darle una paliza ahí a mi primo que se la ha ganado imagina una paliza sorpresiva con la primera hoy tenemos que hemos traído al programa a Antonio Cuenca para pegarle una paliza bueno en fin a lo que íbamos tenía una audiencia tremenda ese programa un programa para sádicos bueno a lo que íbamos tío estábamos hablando tendría mucho éxito si si yo de hecho lo probé yo lo vería lo vería bueno entonces que alguien nos produzca la idea claro claro estábamos hablando de sorpresa sorpresa vale entonces en el programa sorpresa sorpresa una vez a alguien se le ocurrió la feliz idea de que sería una buena idea llevar a Ricky Martin para darle una sorpresa a una niña que era muy fan de Ricky Martin entonces la leyenda urbana consistía en lo siguiente de la noche a la mañana no se sabe cómo ni por qué todo el mundo llegó al instituto que me acuerdo yo que esto fue un día un lunes por la mañana un martes por la mañana y todo el mundo llegó contando hostia que fuerte tío que fuerte no me digas que no viste ayer lo que pasó con Ricky Martin y yo no que pasó que pasó es que claro todo el mundo no yo no lo vi me acosté antes no acabé de ver el programa ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues pasó lo siguiente la leyenda urbana consistía en que por lo visto estaba Ricky Martin escondido dentro de un armario en la habitación de una chavala con cámara oculta para darle una sorpresa a una niña que era muy fan de Ricky Martin ¿vale? pero claro la historia ya empieza ya a flaquear por todos lados porque es que es absurdo tú imagínate a Ricky Martin metió en el armario claro una estrella internacional metía en un armario ahí sudando clavándose las perchas en los ojos ahí claro dándole el chipotillo ese tipo percha de Cruz Verde de eficacia aprobada antipolilla dándole la cabeza ahí metido pegándosele clavándosele las paredes con toda la ropa qué estupidez tío bueno pues la historia el rollo era como sigue que Ricky Martin estaba metido en el armario y en un momento dado tenía que salir para darle una sorpresa a la niña y decirle hola y darle un beso hola soy Ricky Martin no sé qué bueno en fin absurdo la niña llega la niña llega a su cuarto y la están grabando secretamente y lo que hace es que se hunda nocilla en el en sálvasea la parte de su anatomía en su sagrado agujero en su sagrado agujero en su sagrado agujero como dicen Samuel L en la mitad del papo y entonces se hunda y llega un perro y llega a su perro y empieza a lamendo claro y eso se graba absurdo por completo en directo porque aquello se grabó en directo y supuestamente no se pudo prever aquello y tal y supuestamente todo el mundo lo vio claro se supone que eran claro como eran directos y se corrió como la pólvora de un día para otro que lo escuché en la radio el mismo día que yo lo escuché en el instituto que fue de un día para otro en la radio se comentó hay una noticia de Ricky Martin es que hasta en la radio tronco yo me acuerdo que la mierda esta se escuchó o sea por España se expandió como la pólvora eso claro un tío que era un genio dijo vamos a inventarnos esto y vamos a difundirlo vamos a llamar supongo que serían 10 o 12 tíos que dijeron vamos a llamar a nuestros familiares que esto ha sido así y a ver qué difusión tiene pero es que yo me acuerdo que hubo gente que es que juraba y perjuraba que lo había visto no no es que yo lo he visto pero a ver como que lo ha visto o sea pero si es que no hay ninguna prueba nadie lo grabó porque en aquella época no estaba en YouTube porque ahora en YouTube ves los vídeos al día siguiente alguien lo ha colgado ¿de acuerdo? pero es que en aquella época ni estaba en YouTube ni había nada lo único que había era el VHS que el que tenía suerte metió una cinta rápido y ahí de prisa corriendo y lo grabó pues no había ni una persona que lo hubiera grabado nadie fue capaz de grabarlo ¿por qué? porque no existió porque sencillamente nunca existió lo de Ricky Martin fue una trola a la semana siguiente se lo Concha Velasco cree que presentaba no Concha Velasco no, no, no era Concha Velasco era Isabel Genio Isabel Genio ¿no hubo una fase que lo presentaba Concha Velasco? es posible cuando la otra se estaba rehabilitando de la droga creo que dijo hemos sido víctimas de una leyenda urbana de hecho acabo de hacer una leyenda urbana dentro de poco todo el mundo dirá que Isabel Genio se droga porque yo lo he dicho en mi postca vamos, lo he dicho de coña no se estaba rehabilitando Isabel Genio porque me la acabo de inventar pero bueno lo desconocemos así empieza la leyenda urbana ¿vale? así empiezan bueno, vale a lo que íbamos otra leyenda urbana aparte de lo de Ricky Martin que se quedó allí contemplando contemplando el tema la niña allí con todo el potorro lleno de nocilla a lo que íbamos tío hamburguesas con carne de gusano vamos a ver en torno a esta idea hay 20.000 versiones diferentes el rollo es el siguiente se trata de cargarse la reputación de McDonald's claro esto es una cosa que a todos los que nos gusta la comida basura y ¿qué pasa? estrecho y que me guste a todos los que nos gusta la comida basura nos toca las narices o sea, ¿qué pasa? que no está ya suficientemente dañada la reputación de McDonald's como para que tengan que venir aquí los cuatro listos de turno a cargársela más todavía ¿qué pasa con la carne de McDonald's? coño si está buenísima si es carne de vacuno y de cerdo si es que lo pone y ha pasado 20.000 controles bueno, pues todavía siguen saliendo leyendas urbanas que dicen que las hamburguesas de McDonald's están hechas con carne de gusano no saldrá más barato ir al supermercado coño que creo yo que es bastante más fácil comprar carne de tenera cojones que ya que coge gusano para ser carne de hamburguesa ¿cómo que carne de gusano? ¿qué clase de hamburguesa se puede fabricar con carne de gusano? no, pero es verdad tío que la pinta que tiene ahí la hebrilla esta de la carne y tal es muy absurdo es que te para a pensarlo no tiene ni pie ni cabeza ya, pero la gente lo cree tío la gente lo cree de gordo es igual que sea absurdo la gente se lo traga como si le dice que está hecha con mierda de mono tío o sea, se lo creen igual se lo creen igual a ver el McDonald's el Whopper está hecho con mierda de mono al día siguiente lo ponen en un periódico y yo te digo a ti que tendrían que cerrar la mitad de los restaurantes de McDonald's del mundo porque la gente y dejaría de ir porque es que se lo tragan tío se lo creen increíble vamos es como por ejemplo siguiendo con el tema de las comidas y de las marcas famosas de restaurante y de comida pues los fabricantes de patatas fritas tío matutano ¿quién no ha escuchado alguna vez que en una bolsa de patatas matutano al abrirla dentro había una rata muerta? o en una botella de Coca-Cola o en una botella de Coca-Cola el caso es cargarse y desprestigiar tío a eso a marcas famosas y productos famosos vamos menuda estupidez tú imagínate pero es que me acuerdo que empezaron a hacer coñas a mí me pasaron una vez un correo electrónico que ponía matutano presenta sus nuevos sabores y ponía y ponía maturrata maturrata que era chavo con carne de rata te habrían las patatas estaban hechas con ratas machacadas que mala hostia maturrata y deje de probar nuestras crujientes y deliciosas maturrata que era con cucarachas maturrata oye mamá dame 20 duros que voy a ir a comprarme un paquete de maturrata que bueno tío que bueno compadre otra tío que me meo maturrata 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 que bueno madre mía oh que fuerte en fin estamos estamos ya en un estado lamentable seguimos seguimos siguiente leyenda urbana que tengo yo por aquí apuntar mi chuletilla ah la historia del terrorista generoso ostras no no eso es buenísimo cuéntalo tú lo recuerdo perfectamente cuéntalo tú y así aprovecho para refrescarme un poco con la coca cola que me ha entrado un ataque hubo un año lo recuerdo que en la época de mayo bueno por supuesto estamos hablando de el año 2002 2003 había pasado reciente lo del 11 y esto fue con la psicosis que se originó con lo del atentado a las torres claro que se creían que eran los moros que bueno algún día diremos y esto traerá problemas decirlo aquí en público pero que informaros bien que eso de los moros no fueron los moros los del 11 bueno averigua averigua eso no hay forma de demostrar no hay forma de demostrar buscad información señores alcaida no existe bueno alcaida no existe existe alcaide que eres tú yo recuerdo que estaba en emboga y saludó a mi amigo Pedro Fabio Javier Roldán y tal y toda la gente de los cabales hombre los cabales tío un abrazo enorme de aquí también de mi parte los cabales y bueno que ocurre que estábamos allí y se comentó o habéis enterado no sé se empezó a comentar de gordo lo habéis escuchado lo habéis escuchado sí 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 lo habéis escuchado lo del moro también estaba serio y la leyenda urbana es la siguiente que hay un día que todo el mundo escuchó lo mismo por lo que sea por diferentes fuentes oye que mira que es que no vayáis a la feria la feria empezaba al día siguiente oye no vayáis a la feria de Córdoba es que la versión que tú estás contando es la feria yo lo he escuchado con el corte inglés no vayáis al corte inglés el día tal a la hora X yo lo escuché así y eso te lo dice un moro no no espérate ahí me comentaron mira no vayáis a la feria mañana porque puede haber un atentado coño como se sabe eso pues lo siguiente como se sabe además yo he llamado a más típicos aderezos yo es que he llamado a mi tito que es policía ah sí sí eso que era muy bien para justificar la leyenda urbana mi tío es policía yo lo he llamado mi tío es policía y mi abuela el inspector y claro entonces pues he hablado y es verdad que eso se habla allí hay una amenaza terrorista y como se sabe esto pues porque había un tío por la calle que lo para un moro y dice oye ah no perdón hay un moro andando por la calle y se le cae la cartera con dinero del bolsillo y hay un tío que dice oiga yo escuché como una cartera y entonces el tío dice oiga señor moro que se le ha caído la cartera señor moro con pinta de teto el moro recoge la cartera y le dice muchas gracias en agradecimiento te voy a dar un consejo no vayas a la feria a las 12 y tal porque puede haber un atentado con toda probabilidad pues yo eso lo he escuchado vamos de gente eso me lo ha contado mi gente que me ha jurado y me ha perjurado que le ha pasado por la calle eso me ha pasado a mí y te lo juro a mí eso me ha pasado no sé qué y he venido y me llegué a mi casa llegué a mi casa acojonado no sé cuánto bueno pues párate que es que me acuerdo que estábamos en emboga ah no Sergio un saludo y un abrazo para Sergio era encargado en aquella época del emboga estábamos allí en el basti con varias gente y tal poquita gente y porque iba a empezar la feria entonces los bares estaban con poca gente porque está la gente montando montándola o preparándola y estábamos todos diciendo ¿qué hacemos? ¿vamos mañana o no? o sea tuvimos un debate una pandilla de amigos sobre si íbamos a la feria o no es que ya te lo piensas me encontré un amigo que se llama Pablo y a mí me lo dicen y yo no voy soy un cagado lo reconozco y al día siguiente hablé con un amigo que se llamaba Pablo que trabajaba de profesor por aquella época en Montoro o cosas así en un colegio y los niños chicos le dijeron maestro maestro no vayas hoy a la feria de Córdoba que no hemos enterado que va a haber un atentado o sea los niños joder eso en Córdoba en una semana era de dominio público que fuerte para que la peña no fuera tío y con el rollo que mi tío es policía yo he hablado con él y eso es verdad y además tengo hasta la foto del moro que me lo ha dicho y esto es decir en cuerpos públicos o sea las leyendas urbanas penetran en cualquier ámbito de la sociedad claro y la gente se lo cree tío porque se le ha dicho primo que eso es así y eso es así y ya está y como lo ha dicho mi primo tiene que ser verdad por cojones claro pero lógicamente es absurdo que un tío se delate a sí mismo o sea rápidamente alguien llamará a la policía oiga este tío sospechoso lo detendrían o sea nadie se delataría de esa forma pero es que nadie normalmente cuando te cuentan si tú eres terrorista tío tú crees que va a dar esa información a nadie claro que no es ridículo es absurdo y que te reconozcan tío que tú has dicho eso pero es que normalmente cuando te cuentan una leyenda urbana arruina el plan o sea que si no si no te pillan la policía te matan tus compañeros claro te matan el resto de delincuentes con los que te juntan claro imagínate que eres un delincuente un terrorista islámico y acaba de reventarle el plan que llevan cuidadosamente tramando claro tío acaba de reventarlo porque un tío te ha devuelto la cartera o te ha devuelto un maletín por favor bueno en fin más estupideces esta de las más gordas atención sentaros los que no estéis sentados los que estéis de pie sentaros porque esto os vaya a caer esto es muy grande os vaya a caer de culo bueno cuéntale atención dicen que que Bill Gates es el diablo porque si tú coges las letras que conforman el nombre de Bill Gates y las pones en no sé qué orden en inglés las pones en las iniciales o no sé qué te sale lo transformas en número y te sale 666 que es la fecha que estúpide si os fijáis que idiote el logotipo de Windows esto aquí que apúntatelo el tipo de Windows tiene 6 filas de 6 cuadritos que dicen que es 666 bueno coincide otra idiote otra idiote la verdad que extrapolar de ahí que Bill Gates es el diablo por el icono de Windows pero es que además esto tiene un par de cojones pero es que esto sí tiene un par de cojones o tres o cuatro vamos pero es que estos tíos esto demuestra lo envidiosa que es la gente porque esto es para hacer daño es decir ¿qué ha hecho Bill Gates para merecerse que le digan que es el diablo? el Windows Vista el Windows Vista ha sido su mayor cagada ha sido su mayor cagada pero bueno tío eso ha sido lo peor que ha hecho en mi vida porque es que gracias a Bill Gates y esto no lo sabe mucha gente que conste que no tengo por qué defenderlo ni atacarlo pero ahora es que las cosas hay que decirlas vengan de quien venga es verdad y lo que es mentira es mentira Bill Gates el tío será lo que tú quieras y se le podrá criticar lo que tú quieras pero gracias a Bill Gates hay muchísima gente en el tercer mundo que bueno han hecho escuela porque el tío él y su señora él y su mujer tiene una fundación que dan un montonazo de dinero todos los años para que se construyan escuelas en el tercer mundo para o sea que tú sabes que eso es así tío sí sí entonces es que eso eso es así o sea tú date cuenta tío de que Bill Gates ha hecho cosas muy buenas lo que pasa es que claro lo más fácil es atacarle decir ah no no es que Bill Gates es el diablo no sé cuánto es el diablo pero cómo va a ser el diablo es que es muy absurdo tontería mefistófeles 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 ¿eh? ¿quién es mefistófeles? más cosas tío esta es muy buena también lo de que Marilyn Manson Marilyn Manson era el niño que salía en aquellos maravillosos años que se llamaba Paul que se llamaba Paul que era un niño con cara de pene así un niño muy feo un niño muy feo Paul es el de Marilyn Manson y no lo es tío es que no lo es la cara es distinta no lo es es verdad que tiene la nariz aguileña los dos así son feotes es feo pero coño que seas feo no te convierte en Marilyn Manson porque vamos a ver coño yo no soy que sea fea voluntariamente yo no soy Mr. España pero espero no convertirme en Marilyn Manson es que tío es muy absurdo es que si te para a pensarlo lo único que tiene de verdad esto es que ponían fotos a la izquierda ponían una foto del niño de Paul y a la derecha ponían una foto de Marilyn Manson que es que el parecido era nulo no claro es como si tú dices mi amigo no sé quién se parece a no sé qué artista sí vamos porque a mí me han dicho esto y compara la foto oye y se queda para siempre así tío y se difunde por el mundo claro y ya todo el mundo sí es que era no sé qué es que este tío en realidad no era él era su primo hermano gemelo mellizo que además era un travesti adorador de Satán que le operaron se hizo un cambio de sexo en fin la verdad es que en torno a Marilyn Manson ahora que lo pienso hay montones de leyendas urbanas también como la de que se operó las costillas para poder doblarse sobre su propia espalda y chupársela al sol que se operó que se quitó costillas que es absurdo que se quitó costillas el quirófano se quitó varias costillas para poder doblarse sobre su propia espalda y chupársela al sol un autofelatio un autofelatio pero a mí me parece una autoestupidez que sepa la gente que hay películas porno que versan sobre eso bueno tío esto ya sería para otro podcast esto ya es el porno bizarro el que esté interesado que lo busque el porno bizarro eso sería ya el tema para otro podcast lo de Marilyn Manson es tremendo como también decían que se fumó un porro con las cenizas de su padre bueno una idiote ese tío claro claro o que mataba una vaca en el escenario sí que mataba una vaca en el escenario y repartía las vísceras entre el público realmente tú has visto eso marchando una víscerita de vaca se hubiera grabado tío qué imbecilidad matar una vaca es que es absurdo tío es muy tonto muy tonto pero se dice tío y es que se cree sí sí se hace eso y además son historias que se oyen en el colegio en el instituto y te lo crees tío porque tú te quedas enterado de que sabes mucho tío y lo acabas contando tú también para hacerte más enterado todavía y la bola se baja engordando que te cagas efectivamente es que es lo que dice Frank es decir las leyendas urbanas tienen mucho tienen mucho del componente tiene un componente bastante elevado de eso de dártelas de que sabes mucho de que has leído mucho otra como por ejemplo tío me estoy acordando una que me dijeron una vez que Guardiola que Guardiola que es homosexual declarado vamos a ver Guardiola que yo sepa está casado y tiene dos hijos eso para empezar pero claro lo más fácil es decir que es que es homosexual y sin tener ni puta idea estoy acordando de una tío que bueno en fin de Guardiola no hubo un año hubo un mundial ahora mismo que estamos en el mundial de Sudáfrica que está jugando viva España que por cierto lo va a ganar España aunque al principio hubo un poco de pesimismo desde que ha perdiado Brasil ahora piensas que España no le iba a ganar a Brasil es posible pero que hablando así le gana bueno lo que íbamos con la leyenda urbana hubo un año lo que es lo de Romario no 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 que finalmente porque yo me acabo de acordar una de Romario cuando acabes tú con esta la voy a contar yo la de Romario yo acordaré hubo un año que Cañizares no fue al mundial y porque se cayó de la lista y fue que era en su lugar Molina no sé quién o una Eurocopa y tal porque se jodió un pie un metacarpiano entonces salió diciendo en la tele Cañizares dice bueno la realidad es una cosa muy tonta simplemente yo tenía un bote de champú o un tarro de cristal o lo que sea en la ducha y se le cayó y me lo partí le cortó un tornón o no sé qué se me partió y yo he escuchado tú sabes por qué Cañizares no ha ido al mundial de verdad a ver igual porque te estaba cambiando de sexo claro porque mariquita y estaban dando por detrás fuerte otra cogió y ahí estaba cogió una mesa de cristal ese sería el pasivo y entonces con la fuerza se le cayó una mesa de cristal en el pie y se ha tenido que inventar lo de la lucha que no puede decir la verdad o sea es totalmente infundado o sea que la explicación de que Cañizares no jugara en el mundial es que le estaban sodomizando que le estaban dando por atrás le estaban sodomizando mientras cogió una mesa de cristal con tan mala fortuna que se le cayó y el cristal se salió de la mesa y se le cayó en el pie y lo matacó qué bueno porque si dicen eso de ti lo mejor es no tocarlo porque si no siguen acordando la bola claro coño que según eso el pobre Cañizares tenía pelos en el trasero que no son suyos claro vaya tela como también ahora que me estoy acordando otra cara relacionada con esto tío de la homosexualidad y tal que eso que decían también que Alejandro Sanz que lo que lo increíble de maturrata 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 pues escúchale maturrata que la que hablaban tío es muy bueno que decían que Alejandro Sanz tío que lo ingresaron con un desgarro anal y que le saca que lo había de urgencia lo ingresaron con un desgarro anal y claro tío eso empezó a extenderse es verdad tío y todo el mundo juraba y perjuraba que sí que se lo había dicho una tía suya que trabajaba en un hospital que lo vio Alejandro que lo vio allí cojeando hay otra también hay otra leyenda urbana muy buena que es la de que oye que es que hay alguna muy cachonda esto es verdad yo me estoy partiendo aquí la culata de risa tío es que hay alguna muy buena leyenda urbana o lo escuché de una mujer que hizo un libro de anécdotas sobre hospitales y era enfermera pero creo creo que que es leyenda urbana que es que te cuentan que no sé quién o que tu tita o tu vecina es enfermera y haya llegado al hospital un tío que tenía una botella de coca cola metida por el culo y que al metérsela hizo vacío la botella y no se la podía sacar eso lo escucha yo eso lo escucha yo también y el tío se presenta con una botella metida en el culo en el ojete que eso lógicamente imagínate ahora en serio vamos a ponerlo en lo peor que te pasa por lo que sea por los motivos que te pasa tú no te presentas en urgencia te sientas allí a esperar cola con ese metido tú llamas a un enfermero a ti te llevan una camilla te hacen allí una asistencia en tu casa y aquí me pasa la solución sería o cortarla con una sierra o sacarla como sea pero es que yo ante un tiro en la cabeza que ya hay urgencia que con él la botella en el culo claro es que se cae por su propio peso del tema de un tío que va a urgencias con eso ah por cierto perdona al 061 al 061 que se me estaba te imaginas en la televisión oiga si le pasa si se le queda una botella atascada en el ojete marque 061 anatomía anatomía anal marque 061 anal que estaba antes de que se me olvide lo que iba a contar lo de Romario que es que hay muchas hay muchas hay muchas versiones acerca de esto y es el secuestro de un atleta de un deportista famoso y cambiarlo por un doble que pasa que cuando muchas veces esto seguramente lo habrás escuchado porque además me acuerdo que salió en un periódico que sacaron de coña que se llamaba noticias del mundo que fue una traducción que hicieron aquí en España del news of the world que es un periódico muy sensacionalista que hay en Estados Unidos y aquí sacaron traducida al español con noticias de esta absurda de niño atrapado en frigorífico se come su propio pie y cosas así de un niño ha encontrado un niño murciélago salió un niño ahí con el photoshop con unos pedazos de ojo y una oreja de goma en fin tío absurdo bueno pues sacaron la noticia de que Romario después del mundial de Estados Unidos en 94 bajó muchos rendimientos ¿y a qué se debía? pues en la vida real se debía a que era un puto vago que no entrenaba y no corría y que decía el tío que si no se iba de juerga la noche de antes que no metía goles en fin eso es en la vida real y supuestamente según el bulo según la leyenda urbana ese Romario era un doble que lo habían secuestrado se lo habían llevado a Brasil y habían puesto en su lugar a un tío que no sabía jugar fútbol venga ya hambre entonces claro ¿qué pasa? pues que nadie en el mundo se había dado cuenta de que no era Romario auténtico era un doble deje tu pide porque no metía goles en fin bueno es que hay tantas y tantas tío pero bueno claro es lo que tú has dicho antes que el problema que tiene la leyenda urbana es que antiguamente te las contaban y tú te lo creías o no no tenías posibilidad de investigar claro ahora ahora con el rollo de los correos electrónicos puedes investigar claro y tú pregúntate o sea y todas las personas que están escuchando esto amigos nuestros chicos y chicas queridos nuestros claro ¿por qué recibís tantos correos basura? de gente que no sabéis ni quiénes son yo llevo años recibiendo correos de un tal Rolando Ríos que no sé quién será ese tal Rolando Ríos coño imagínate que es un pariente tuyo de Cuba que te ha dejado ¿quién es? es lo más probable vamos es lo más probable mi pariente rico de Cuba bueno pues no hace nada más que mandarme mensajes tío un tal Rolando Ríos y mensajes absurdos y son dos cadenas son dos cadenas mándaselo a 5000 personas y si no se lo manda se te caerá la picha tendrás mala suerte en el amor como diciendo hostia que ya no ligo tío me cago mi muerte se me secará se le secará el pene se le caerá el suelo de hecho todos los correos que digan manda esto bajo una amenaza pues no los mandes claro no no es que además yo soy así yo es que basta que me insistan mucho en hacer algo para que no lo haga yo soy así o sea es que soy así de retorcido a mí tú mientras más me digas que haga una cosa menos la voy a hacer claro o sea que por eso en mi vida jamás en mi vida he reenviado correos de eso de manda 5000 correos mándaselo a 5000 personas y le salvarás la vida al niño fulanito que está enfermo de huesitis aguda además de enfermedades enfermedades absurdas hidrocefalia y tal sí no bueno hidrocefalia por desgracia sí existe sí pero ese niño quizás no exista o esté ya muerto por cada email por cada persona a la que le envía este email se destina un céntimo de euro al niño claro eso es mentira que pasa el cómputo de los correos eso es mentira vamos a ver y por qué o sea venga yo quiero hacerte una donación pero tienes que ir reenviando un montón de correos qué tontería o lo da la donación o no lo da qué tontería tío bueno y bueno hay otros correos por ejemplo por cada correo que reenvíe no sé qué mercadona te da un céntimo para sus compras y tal y te premia con dinero o sea totalmente ridículo qué malipollece bueno y el máximo de messenger se cierra coño es que sigue llegando y además dice perdón cada año dicen que esto es de verdad ya sí esta es la buena las 28 que te hemos mandado antes eran para tocarte los cojones pero esta es de verdad es que cae por su propio peso que es mentira pero bueno lo de hotmail hotmail cierra messenger también a tontería me había acordado una de chico tío pero se me ha olvidado bueno igual luego si eso te acuerdas como esto es un poco improvisado vamos sobre esto así un poco ¿tienes alguna más apuntada? sí 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 tengo unas cuantas más por ejemplo la que voy a contar ahora que también esta enlaza directamente con lo que he contado antes de Romario es decir la sustitución la base el hilo conductor hay muchas versiones pero el hilo conductor es siempre el mismo la sustitución de una figura internacional del deporte por su doble ¿vale? en este caso a ver si va seguramente muchos aficionados al pressing catch ese mítico programa que hacía nuestra delicia en la infancia en los años 80 en la lucha libre ya me acuerdo que mi abuelo que en paz descanse el pressing catch me preguntaba niño el pressing catch este se pegan de verdad se pegan de verdad hombre por supuesto hombre vamos por supuesto se matan se pegan se pegan se pegan eso tiene más coreografía que un ballet de Nacho Duato pero bueno a lo que íbamos todo el mundo sabe que las peleas de lucha libre están amañadas ¿vale? y el que no lo sepa pues ya va siendo hora que lo sepa coño que ya somos muy grandetitos en el Smackdown que son los nuevos combates así que han echado en cuatro durante un tiempo de pressing catch que malo realmente lo hacen muy mal había unas repeticiones por ejemplo hay muchos golpes falsos que se dan realmente muchos puñetas todos cuando le pegan un puñetas a la cabeza le da mal y lo que hace es ruido con el pie pega una pata al mismo tiempo para que suene ¡pum! pero bueno otra cosa también es estrellar al tío contra las escaleras del ring pero realmente cuando el tío se choca se protege con las manos en la cara y luego hay una repetición que se ve el golpe brutal pero en el último segundo lo congelan y no se llega a ver el impacto con la cara sino que no se veía el truco a lo que iba vale bueno ya sabemos que la lucha libre es una puta mierda ¿vale? y lo digo desde aquí es una basura es como un culebrón es un culebrón los piques de unos con otros la alianza es un culebrón además que claro por supuesto tienen un guión porque eso tiene un equipo de guionistas trabajando ahí detrás de los tíos pero si quien se pelea por este este le quita la mujer este ahora le roba el cinturón de campeón intercontinental se lo roba al otro y luego a lo que iba bueno pues una de las grandes estrellas de la lucha libre que cuando éramos pequeños nos flipaba era el último guerrero el último guerrero que era un tío que estaba cuadrado que tenía músculos hasta las cejas el tío estaba súper fuerte entonces claro hubo una época en la vida real que es lo que pasó bueno pues hubo una época en la que en la vida real el tipo este el último guerrero pues tuvo algunas desavenencias contractuales no se puso de acuerdo con los directivos de la federación mundial de lucha libre entonces ahí hubo un pequeño desacuerdo y el tío pedía más dinero el tío se le subió la fama a la cabeza y el tío pedía más dinero y que si no que ya no luchaba que estaba hasta los cojones de pegarse porrazos contra el suelo y que quería más pasta porque vendía muchas camisetas y vendía muchos muñequitos entonces claro el tío pidió un pastón que no vea y le dijeron que no que se columpiara que eso era imposible que era inabarcable que esa pasta que pedía que no estaban dispuestos a dársela y el tío estuvo un tiempo se largó se largó de la federación mundial de lucha libre y se fue entonces el personaje este del último guerrero desapareció durante mucho tiempo luego al cabo de los años volvió pero bueno la leyenda urbana dice lo siguiente y esto seguro que más de uno lo ha escuchado que el último guerrero se murió porque la atento eh atento porque la muñeca de goma que llevaba se la apretó un día se la apretó más de la cuenta y le cortó la circulación de la sangre y se murió venga ya te lo juro que yo esto lo he oído es que es como si comentan que pero es que yo eso lo he oído alguien apretase mucho los cordones pero eso es como si me apreté los cordones de los zapatos más de la cuenta y se me cortó la circulación y me morí es que es muy absurdo tío es muy absurdo muy tonto y el que se lo crea demuestra que es más tonto todavía que el rumor pero claro es que esto se extendió y la gente se lo creyó a pie juntillas todo el mundo estaba contando que el último guerrero ya no salía porque se había muerto hay una cosa tremenda que sigue creyendo la gente es que Walt Disney está congelado ah si hombre que Walt Disney está congelado y que están esperando a que lo y está criogenizado están esperando claro a que investiguen la enfermedad que tenía para curarlo es decir para resumitarlo está muerto y enterrado que tontería no recuerdo dónde ahora mismo hubiera sido cuestión de documentarse no lo sé pero es que no está como el Capitán América encerrado en un trozo de hielo esperando a que lo resucite vamos claro no no realmente está muerto eso yo una vez escuché el origen de esta leyenda urbana y tal y no lo recuerdo con exactitud pero que se murió tío que se murió ya está señores que vamos a hacerle como Michael Jackson otra pérdida insustituible y cuando se muere alguien que la gente no es capaz de asimilarlo se tienen que inventar lo que sea para resucitarlo realmente te voy a decir la verdad tú has escuchado eso de que el cerebro de Michael Jackson lo están conservando en un no eso no pero te voy a decir la verdad eso es que tócate los huevos el tío era un poco más negro de la cuenta hombre coño evidentemente porque era el cadáver el cadáver estaba más negro que el vivo hombre pero es muy sencillo tío porque cuando sale en público estaba el tío maquilladísimo y súper retocado para que pareciera más blanco y más guapo y más no sé qué porque ese pobre hombre estaba mutilado de las operaciones que se había hecho ya tío eso era un eso daba asco verlo el pobre hombre bueno a lo que íbamos tío seguimos con leyenda urbana ¿no? tengo aquí otra muy buena muy buena tío que es la de que si tú coges una lagartija y la tiras por el retrete esa lagartija se convierte en un cocodrilo en las cloacas seguro que eso lo ha escuchado la peña vamos realmente pero que eso es mentira esta leyenda urbana viene de cocodrilos en la alcantarilla de Nueva York que eso fue una leyenda urbana que puso de moda claro que se decía que en la alcantarilla de Nueva York existían caimanas gigantes sí sí mutantes y además mutantes o sea claro eran mutantes porque eran más grandes de la cuenta claro eran como el maestro astilla de las tortugas ninja de las tortugas ninja la rata se hizo gigante que la rata además sí por la buena le cayó una especie de moco mutante encima una especie de sustancia radiactiva eso es a quien Frank seamos sinceros a quien no le ha pasado alguna vez en su vida o sea a quien no se ha transformado en una rata mutante alguna vez yo por lo menos lo que pasa es que hace tiempo ya que no me pasa y ya no me acuerdo cuando fuera última vez y entonces bueno realmente esto tiene o sea esta leyenda urbana es una derivación ultra anterior pues como hemos hablado muchas veces las leyendas urbanas se actualizan y están basadas mucho en los mismos principios se retroalimentan y se retroinspiran porque claro no claro no se reviven y con el paso de los años vuelven otra vez sí 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 pero es que esto es que esto si te paras a pensarlo es que es para partirse de risa porque vamos a ver que yo sepa ninguna lagartija por muchas hamburguesas con queso que tú le eches para que coma no se convierte en un cocodrilo o sea es que es como si dices tengo un perro y comió tanto le eché tanto de comer al perro que se convirtió en un dragón es que eso es que no tiene lógica coño es que por mucho que coma puede aumentar su tamaño pero no convertirse en otro animal distinto es que eso es absurdo pero bueno y luego también me cuenta lo que te decían a ti para no ir a jugar a las máquinas recreativas ah bueno sí es que eso también era una leyenda urbana que mi padre el pobre yo no sé dónde lo escucharía o si simplemente forma parte de su paranoia para acojonarte para acojonarme cuando yo era chico tío mi padre me decía que no fuera a jugar a las máquinas recreativas de los bares porque algún drogadicto con sida podía haber estado jugando antes antes que yo y haber dejado el sida pegado tenía una herida en la mano y haber dejado el sida pegado en los mangos y en los botones claro obviamente luego iba yo y se me pegaba porque tenía otra herida en la mano que coincidía al agarrar el mango es que es que vamos en términos estadísticos una carambola tremenda la probabilidad de que eso ocurra tío es que es remotísima no remota no es imposible pero bueno claro imposible pero a mí me dejó marcado y el caso es que yo no iba coño que no iba el tío yo no iba a jugar a las máquinas porque tenía miedo de coger sida tío por coger el mango claro pero es que hubo una paranoia con el sida tío en su época que no era normal claro es como lo de la aguja bueno múcheme que te he contado lo de la aguja que eso al final no lo hemos dicho lo de la aguja lo de la leyenda urbana de los drogadictos con sida que dejaban la aguja en la playa no lo hemos dicho no lo hemos dicho en esta versión no lo hemos dicho vale vale es que hemos hecho varias tomas falsas y al final este es el tercer podcast del podcast 9 esta es la tercera versión bueno cuéntalo cuéntalo ah vale sí de verdad que no lo hemos contado en este te lo juro no lo hemos contado bueno vale pues leyenda urbana niño ten cuidado cuando vaya al parque a jugar que los drogadictos dejan jeringuilla sida con el pincho para arriba enterrada en el para joder para que te pinches tú y te contagies es una putada tremenda además claro tío y tú estabas ya acojonado tío en el parque tío yo me acuerdo yo me acuerdo tío un verano en Fuenjirola que yo estaba absolutamente acojonado ah porque había una derivación que es que las ponían en la playa que las ponían en la playa con el pincho con la aguja para arriba para que te pinchara claro como todo el mundo va descalzo en la playa realmente siempre se ha dicho de los antros que eso es un nido de jeringuilla vale y es verdad que había sitios donde lógicamente este tipo de toxicómanos y heroinómanos pues se reunían para drogarse y había un nido de jeringuilla porque la abandonaban allí pero de ahí a que las pongan claro en los parques infantiles y tal bueno hay que tener cuidado con las jeringuillas y de hecho alguna vez las vimos en la calle pero claro de chico tuve una jeringuilleta acojonaba porque contenía el sida tío claro la enfermedad y la muerte está ahí en un pequeño espacio de terreno tío concentrado en un pequeño claro es que yo cogí tantas manos ya una vez pensaba que yo una vez cogí el sida madre mía porque me acuerdo con Gerardo Gerardo si algún día escuchas esto un saludo pegando tiros con escopetilla de plomillos otro saludo Gerardo me corté con un cristal y ese cristal estaba en un descampado donde había coches que estaban a zumbar y tiraban condones y pensaba yo claro es el desconocimiento que del condón o lo que se hace había pegado algo de sida en un trozo de cristal y luego yo que me clavé el cristal había cogido el sida del lefote del lefazo oye coño que me estuve acojonado y al día siguiente vi un reportaje en la segunda cadena del sida del sida que el reportaje era que un tío iba al médico y bueno pues decía doctor estoy malo y claro como el tío bajaba su defensa empieza porque le duele la garganta está resfriado luego te pone peor y al final sarcoma de caposo y muerte oye pues yo ese día tío no sé si era el frío cogí el día anterior que también doliaba la garganta claro y yo que estaba hostia que cojo el sida tío cagao y ese tipo de historia tenía 12 años es terrible claro estaba acojonado pero claro es que eso lo terrible verdaderamente no es que te lo creas lo terrible es que la gente se lo crea porque hombre tú te lo puedes creer con lo que has dicho cuando tienes 12 años que somos pequeños somos impresionables somos tontos yo de hecho sigo siendo bastante tonto e impresionable pero claro que se lo crea gente ya tío que se lo crea en el año 2010 que se lo siga creyendo gente cosas como lo que hemos dicho como lo de los chinos con los perros como lo de que a sus propios muertos se los comen los convierten en pollo con almendras hombre por favor señores vamos a ser un poquito serios tío esto es que no se lo cree nadie es que no resiste el más mínimo análisis científico y serio como lo he dicho cuéntalo no podemos cerrar este podcast sin contar es lo que me contaste el otro día lo de la pandilla sangre la pandilla sangre la pandilla sangre claro que es una versión actualizada es que tocaste el nombre o sea la pandilla sangre atención la pandilla sangre te mandamos que dice atención la sangre y además no le hagas señales últimamente he estado con un logotipo de la guardia civil ministerio del interior que parece que aquello es más verdadero para darle más seriedad a la pandilla sangre dice si vas por la noche conduciendo por la autovía y ves un coche sin luces no le des largas para avisarle de que ponga las luces porque es uno de los miembros de la pandilla sangre que tienen un rito iniciático que consiste en que tienen que ir de esa forma y si tú le das larga empezarán a embestirte hasta sacarte de la carretera y matarte y es la prueba de admisión que tienen para entrar la pandilla sangre la pandilla sangre que está compuesta por frankenstein el hombre lobo y el hombre y la momia y el hombre cucaracha que por cierto se alimenta de maturrata de maturrata madre mía tío que baja mental pero tú piensa lo siguiente hay peña que se lo cree hay peña que se lo cree y ha hablado conmigo que esto que es así la pandilla sangre bueno va muy bien entonces que es lo que pasa tío tío tú formarías parte de un grupo que se llamara la pandilla sangre claro que vaya tela tío con ese nombre yo te he apuntado en el club trasierra yo en el club albaida yo de la cruz roja yo soy de la pandilla sangre y además pago una cuota semanal tío es terrible es que va a entender que creerse esto que realmente piensa lo siguiente y más está tan gilipado esto como te llegó por un correo electrónico claro ahora por correo electrónico que esto lógicamente ahora bueno claro esto está basado en el actual miedo y xenofobia a las pandillas de sudamericanos los latin king y tal claro y esto parte de leyenda urbana que hacen referencia a ritos iniciáticos de putear a otros que no son de la pandilla para entrar en pandilla de negros del bronx en los años 70 ah vale esto tiene reminiscencia en los años 70-80 digamos que tiene una base real claro no en el rollo de las bandas del bronx del negro que tú has visto en las películas hasta antiguas los negros del bidón de basura y todo eso en el gueto entonces ahora con el rollo de las pandillas sudamericanos y talán del rito iniciático para entrar en la pandilla en la pandilla sangre que por cierto hay vídeos verdad que el rito iniciático para entrar en la pandilla de esto de latin king y tal es batirte a hostias con otros de las pandillas y lo graban ahí batirte a hostias entre tías y te ves ahí peleas de tirones de pelos con las chavalas eso tiene que ser un punto en fin pero claro pensar es lo que hay que sacar del tema la pandilla sangre un tío que va a hacer luces para los autovías coño si es tan malo y forma parte de una pandilla de maleantes pues que se mate o sea lo más seguro es que se mate le va a dar luces venga ya hombre es ridículo que un tío se exponga eso hay sin luces por la autovía de noche es realmente absurdo pero la gente no lo piensa lo primero que piensan es no le voy a dar nunca las luces a nadie no le voy a dar larga a nadie por si acaso pertenece a la pandilla a la pandilla sangre es que es ridículo bueno y vamos a terminar el podcast con una última no no había una más por ejemplo oye escúchame esto fue así además la gente te lo cuenta esto fue así que una vez soy yo ah coño que susto te he dado con el pie pensaba que era un perro o un gato o una rata o la pandilla sangre bueno pues que hay gente que contaba que que a Ana Obregón se le explotó un pecho ah si 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 hombre por dios como menos mal que te ha acordado se le explotó la silicona en un avión que se le reventó por la presión del avión por la presión se le reventó una teta de silicona tío en un avión y bueno esto se extendió como la pólvora de chico no no y además la gente que eso le pasó a Ana Obregón se le explotó un pecho en mitad seguramente habría quien dijera que había visto la teta reventada en el terreno claro porque sepa una cosa que esto esto de esta leyenda urbana en cada país hay una estrella diferente que le pasó por ejemplo claro en Italia se comenta de la chicholina chicholina claro en Italia pues chicholina cada país tiene una tenuda que le ha pasado eso y eso simplemente puede desprestigiar las operaciones de estética claro el aumento de mama artificialmente y tal y tiene ese tipo de de fin de desprestigiar ese tipo de operaciones claro bueno y con eso además enlazan me viene muy bien esto que acabas de comentar esto del desprestigio porque enlaza justo con lo que yo quería comentar ahora para ponerle punto y final al podcast que es desprestigiar a una marca famosa que ya lo hemos mencionado antes pero aplicado a las cadenas de supermercados como por ejemplo no compre en el supermercado tal porque pagan un impuesto revolucionario a un grupo de tarra en Eroski no compre en Eroski que son etarras por ejemplo no compre en Eroski que pagan el impuesto revolucionario y el 25% de todo lo que recaudan es para ETA a ver señores eso es manifiestamente falso eso es una estupidez porque si que es verdad que durante una época se especuló con que eso fuera verdad pero luego se ha demostrado se ha demostrado además que eso es falso entonces yo no tengo nada en contra o sea ni en contra ni a favor de Eroski pero que sepáis que se ha demostrado que eso es un estudio falso porque existen numeraciones hay quien lo dice de Prica del antiguo Prica el actual Carrefour hay quien lo dice también de Continente claro el supermercado contrario pues lo dice del claro del otro del competidor para que no compre allí correcto que sepáis que el origen de esta literatura también ahora hay una de Tommy Hilfiger que dice que su ropa no es ni para negros ni para no sé qué sino solamente para gente elitista y que lo dijo en Oprah pero no te dan el vídeo de Oprah claro claro nadie da la fuente o sea todo el mundo dice que lo ha visto que lo ha oído está en la tele pero bueno pues ponme el vídeo ponmelo si tienes cojones bueno pues quiero terminar con una que es la mejor que te va a encantar concluye en los temas de libros de test de la EGB en la primera etapa había terminaba con un texto el libro de lengua y había que comentarlo y había una historia que te comentaban de un artículo periodístico el rey lo del rey que es un tío que es un tío echó gasolina no 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 que se le estropeó la moto o se quedó sin gasolina o algo pasó y entonces se paró otro motorista a ayudarlo y lo ayudó a tenerle la gasolina o a reparar la moto y cuando se fue se quitó el casco ese motorista generoso misterioso y era el rey y era el rey porque es motorista si claro es lo más normal y eso se comentaba como venían en un libro tío y te lo meten en el chico como que eso el rey es muy bueno oye que no dudamos de que sea bueno porque sepa la gente si esto lo ha oído que esto es una leyenda urbana que se repite en todos los países y que por ejemplo sustituyendo claro sustituyendo al personaje famoso por otro claro cuando veía el presidente cuando no es presidente es el capitán de la selección de Rusia ¿sabe de quién se cuenta en Estados Unidos? ¿de quién? de que esto le pasó que se paró ayudando a Axel Rose ah el cantante de no tiene por qué ser necesariamente un político o que Harrison Ford rescató con un helicóster o a no sé quién también claro se cuenta de una estrella del rock y tal y que te ayudó en la moto un tío súper famoso que se bajó de la moto y te ayudó en fin conseguido el casco pues señores vamos a ir poniéndole punto y final a este podcast este podcast legendario legendario nunca mejor dicho porque claro está lleno de leyendas correcto además bueno aspiramos Frank y yo aspiramos a convertirnos en leyendas también algún día no en leyenda urbana porque son falsas hombre en leyenda viva en leyenda viva o leyenda rural así que nada chicos os dejamos ya yo me está entrando hambre ya porque es muy tarde así que voy a ir a pillarme un paquete de matutano con ratas y vamos a comérnosla o probablemente un McDonald's con vamos a ir con diente de rata con diente de rata que también está muy buena bueno señores muchas gracias por la atención muy bien nos vemos en el próximo podcast y ya sabéis aquí estamos para lo que haga falta y sobre todo para intentar para pedir dinero prestado efectivamente ya sabéis que si necesitáis dinero conmigo ya sabéis a los reyes malos a tomar por saco pues nada chicos venga un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast hasta luego adiós 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 Gracias.